Aquí en Guanatos FM Network, continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, yo muy contenta de como, ya saben, de estar con ustedes, de estar con estas maravillosas mujeres que son parte importantísima de esta comunidad. Y bueno, pues, antes de comenzar, pues ya saben, mi nombre es Ivania Orozco y del lado izquierdo tengo a la maravillosa. Araceli Martínez. Y aquí enfrente de nosotros tenemos a. Paola Estrada. Crecí que ibas a decir, y del lado oscuro tengo. Mandel, de mi lado oscuro. Y del lado oscuro tengo. Y a ver, ¿a cuál de las dos va a elegir? ¿A cuál va a elegir? Sí, con el tacatacatacatán. No, las dos, las dos son mi lado oscuro y mi lado de luz. Luz y oscuridad. Y yo también, aquí, aquí estamos entremezclados. Y bueno, pues, muy contenta el día de hoy porque me emocionan los temas, estos que estamos hablando, no saben, no tienen ni idea, el poderlos transmitir, el poder decirle a la gente que en la vida, o sea, esta es la magia, ¿no? El tema del día de hoy es la secuencia del tema pasado. Pero ahora nos vamos a enfocar en cómo, o sea, para que la gente cheque o capte todas estas manifestaciones, todas estas formas en que se comunican nuestros seres amados con nosotros y que somos bien tercos, bien tercos para no ver, para darle explicaciones a las cosas que no tienen lógica. No, yo igual se lo podría decir, yo que tengo apertura, el no darme cuenta, ¿no? Está el dicho de que no hay persigo que el que no quiere ver, porque de repente yo pido señales y luego les digo, mándenme los colusos de neón, en engritas y así voy para poderlas ver. Pero creo que de alguna manera es el, a lo mejor no conoce el lenguaje o que sí puede ser un mensaje y que no puede ser, ¿no? Es el discernimiento. El discernimiento. Pero antes de empezar, quiero preguntarles, queridísimas amigas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ay, bueno, fantástica. Ah, iba a decir dolorida, pero ya eso, eso luego lo hablamos. Ah, ya sé. No sé que hiciste un gran esfuerzo por estar aquí. No me lo podía perder estar aquí con todos ustedes, con ustedes y con tu comunidad. Así es que aquí estamos. Y tú, Pau, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Mucho trabajo, pero muy bien aquí. Escúchame, me da gusto ver a Ara. Sí. Porque sé que, porque precisamente, como tú dices, el esfuerzo que hizo para, para estar ahí. Sí, 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 ahí estuve haciendo mis chamanerías y dije, no me lo puedo perder, no me lo quiero perder. Y aquí estoy, agarré un poquito de pila y me vine para acá. La semana pasada me gustaría recapitular, si no tienen otro inconveniente, en cómo es que ustedes iniciaron todo este viaje o esta aceptación de este camino. Bueno, ¿cómo lo puedo llamar? Pues este reconocimiento, ¿no? Porque, como ustedes dicen, yo lo visualizo como que todos podemos hablar, pero unos hablan mejor que otros. Todos podemos caminar o correr o, dependiendo de la etapa que nos encontremos, estamos recién nacidos o pequeñitos a ya la edad de adultos, ¿no? Entonces, a lo mejor solamente es tener ese, además de la aceptación, el entrenamiento o el acompañamiento necesario o apertura al menos para poder desarrollar mejores habilidades de comunicación. Entonces, hablábamos, ¿cómo es que ustedes se dan cuenta de que tienen esa sensibilidad para recibir el mensaje, para percibir presencia? ¿Cómo es que lo aceptan? ¿Cómo es que lo verbalizan? ¿Cómo es que lo comienzan a trabajar? Y hoy nos iban a decir cómo limpiar esas antenitas de vinil, además de todas las formas en que se manifiestan, ¿no? En que recibimos mensajes, pero yo digo, ay, no, estoy loca. O es una mera coincidencia, ¿no? Ah, pues ahí está el punto. Pues aquí empezamos con Paola, igual que, bueno, también sabemos, nosotras y su comunidad, que es guía en esta parte, ¿no? De orientar, de empezar a compartir estas herramientas para que cada quien las use como desea usarlas. Y yo puedo platicar de cómo, o no, o no, sí, claro, si alguien las quiere, o sea, el punto aquí es, uno comparte, ¿por qué? Porque también es un egoísmo, es un narcisismo, cuando, pues, tú sabes algo y dices, solo lo uso para mí, ¿no? O lo voy a dar a cuenta gota por mi conveniencia para que me sigan a mí, o cualquier tontería de esas. Entonces, todo se suelta y cada quien. Otra opción es para mí, no lo quiero comentar porque no quiero ser rechazada y no tengo ganas de lidiar con eso. Ah, esa, esa, mira, aquí, aquí, aquí la descalabrada, pero ya no, ya no, miedo, paola, la toca caerita. Miedo ya no más. Pero aquí, por ejemplo, paola, pues, ya yo nada más les puedo decir cómo ha sido mi forma, o sea, porque estoy en el camino, en el camino de ir descubriendo todavía. Entonces, pues, ahí estamos, ahí estamos muchos en esto de, ay, pasan cosas raras, pero me da miedo. Ay, es que, no sé si sea cierto o no, pero fíjate y luego te pasan, te cuentan unas cosas, pero es que no lo cuento porque bla, bla, bla. Pero es que, no, y de verdad hay gente que tiene unos testimonios impresionantes, pero es, no, no es cierto, no me pasó eso. O, este, no, no, negarlo y todo. Entonces, a ver, queridísima Pau, ¿cómo, cómo podemos? Las personas que estamos interesadas en sí recibir estos mensajes, ¿cómo podemos irnos dando cuenta que sí tenemos la habilidad o cómo podemos desarrollar esta habilidad? Yo creo que no hay una persona, no hay un solo ser en el planeta que no haya escuchado una voz en su cabeza y diga, ay, estoy platicando conmigo mismo, o ay, estoy loco. O sea, todos, yo creo que al 100% ha dicho de repente algo tan simple como voy a ir a una fiesta y en su cabeza le dice, no vayas. Y va y luego dices, sabía que no tenía que venir. Ajá. O voy a ir al súper, híjole, sabía que no tenía que ir a este súper y tuve una mala experiencia. Y cómo diferenciar, es que sí hay como una vocecita, ¿no? La famosa vocecita a la que incluso nos invitan muchos coaches y temas de liderazgo y de mentalidad a educar para hablarnos bonito. Entonces, ¿cómo diferenciar entre esa voz que puede ser destructiva o que incluso nada más me va para abajo, a esa voz que sí realmente me está mandando un mensaje y me dice, no vayas a la fiesta? Ahora, es que el tema es que depende de cómo vibres y las preguntas que le hagas al universo. Si yo todo el tiempo estoy pensando en cosas negativas, pues voy a traer el bajo astral y me va a responder el bajo astral. Pero si yo estoy pensando y confiando en mi ser, me va a contestar mi yo superior, que al final es con quien yo quiero conectar. Este yo superior, o intrascendidos, o estos, a quien les llama ángeles, como les quieran llamar, dependiendo en lo que crean, que está bien, está correcto. Entonces, es cómo quieres escucharlos y desde dónde, porque si yo escucho desde el miedo, entonces en vez de decirme, no, no vayas, voy a escuchar un no, porque no te lo mereces, porque para qué vas a ir a divertirte, porque si me explico. En cambio, si yo pregunto desde el amor, voy a escuchar, creo que no te conviene. Y entonces ya tú analizarás y sabrás, porque siempre llega el para qué de las cosas, ¿eh? O sea, muchas veces no queremos verlo, porque es más fácil no verlo y victimizarnos, ¿no? Esa es una realidad. Fíjate que ayer, esto de me gusta, porque ayer exactamente está platicando con alguien que vino a consultar. Y me decía, no me gusta la gente que no tiene metas. Y platicando y despepitando de dónde viene esto, nos damos cuenta que no es que no les guste la gente que no tiene metas, es que no le gusta la gente que se victimiza. Sí. Entonces, muchas veces confundimos las situaciones. Si yo confundo una situación terrenal que estoy viendo, pues imagínate lo que no estoy viendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? Yo los invitaría a meditar, yo los invitaría a... Y meditar, no tienen que meditar, porque cuando la gente le dices meditar, se imaginan que tienen que estar como Gandhi, abajo de un árbol, o alimentarse de prana, o solo tomar sol y no comer, y no tomar más que agua, o sea, nada que ver. Se puede meditar un minuto al día en tu regadera, o sea, empiezas por algo, ¿sabes? Yo les digo que los semáforos, para mí mi inicio también fue aprovechar, no necesariamente para meditar, porque cierras los ojos y te pierdes, que podríamos hacerlo al cabo, el de atrás te despierta con un claxonazo, pero a respirar, porque resulta que ni respirar hacemos, entonces como empezar a ser consciente de la respiración y la expansión de mis pulmones, ¿no? Porque es muy automático. Y yo decía, ay, ya, semáforo. Sí. Es que recordemos que por lo regular respiramos en cortito. Sí. Normalmente aprendimos el modo de supervivencia. Sí. Este acelere y no nos damos cuenta. De verdad es impresionante cuando entran en sesión que vamos enseñando, pues no sé, técnicas de respiración, porque sabemos que una forma no es cómoda para otra persona y así, ¿no? Entonces tener como una gama y cuesta mucho, o sea, que llegue el aire hasta el estómago y aparte sostenerlo. Sí. No este ejercicio de respirar profundo y sosténlo, sosténlo. Pero, híjole, que eso es lo que oxigena, que eso es lo que abre las ideas, lo que nos da. Claridad mental, se oxigenan los órganos, nuestro cuerpo y de verdad, imagínate, la gente, ahí va un tip. Si tú te cachas haciendo ejercicios de respiración profunda y no, te cuesta trabajo llegar hasta el estómago y sobre todo sostenerlo, vives en modo de supervivencia, vives en estrés. Ok. Entonces, esto hay que practicarlo, de verdad, sin necesidad de sentarte, o sea, un minuto, como dice Paula, de claridad, estoy atosigado, me estoy envolviendo en toda la situación, pues me pongo un ratito a concentrarme en mi respiración y que llegue hasta el estómago y que lo pueda sostener. Sí. ¿No? Y creo que ahí puede ser un primer comienzo, ¿no? Incluso a lo mejor si lo practicas en tu vehículo, podríamos tener conductores más tranquilos porque de repente es medio una jungla afuera, ¿no? Sí, te van a arrastrar. Respira en el semáforo, respira en el semáforo. Yo no sé, yo no sé, son pruebas, son pruebas, como dice Paola, la sociedad pedimos, rogamos, suplicamos por tener empatía, por tener paciencia, por entendernos unos a otros, pues ¿qué va a pasar? La sociedad nos enfrenta a la diversidad de personalidades, de situaciones, de todo, que nos altera, ¿no? Nos saca de quicio. Bueno, es que nos espejean, ¿no? Al final todos somos un espejo del otro. Entonces, si voy a preguntar, preguntar desde el amor y a cualquiera que sea mi ser superior o la persona que intermedie por mí, ¿no? Si no es directamente con mi Dios. Puedes elegirlo, o sea, a mí esto que me dicen de, yo ya puse todo en manos de Dios, dejen en paz a Dios, tiene 850 mil 315 millones de empleados, o sea, dejen en paz a Dios, porque todo es Dios. Yo les pongo el ejemplo de, es como decir, ahí me voy a echar un comercial, es como decir, no sirve mi línea, vamos a marcarle Slim, híjole, perdón, pero no te va a contestar. Sí, claro. Va a mandar a alguien a que lo resuelva, va a estar al pendiente, claro, es un negocio, pero va a mandar a alguien a que lo resuelva. Ok, entonces. O sea, no es que no esté al pendiente de nosotros, es que tenemos que entender que todas estas almas, porque nosotros hemos sido una y vamos a hacer una, o sea, no es que, ahora sí que como los vemos, nos vimos y nos veremos, ¿no? O sea, es que necesitamos esta, creo que el otro día lo dije, ¿no? Otras ponemoslo a la tierra y es como cuando haces el servicio social, creo que les platiqué, que es necesario como dar este paso para poder graduarnos. Entonces es lo mismo, y luego decimos, no, no hay que molestar a mi abuelita, por decir algo, ¿no? Porque si no la dejo, no la dejo descansar, nombre de tu abuelita está toda madre, o sea, háblale, créeme, o sea, de verdad, pónganos a trabajar, esto que, que, que veíamos en el taller hace 15 días, Sara, de, de, claro, o sea, la manera en que pides, cómo le pides, a quién le pides, ¿no? O sea, o sea, puedes pedirle, claro, yo también le puedo pedir al bajo astral, y seguramente se me va a dar, ¿eh? El tema es. No hay muchas fuerzas que te ayudan. Claro, el tema es. Están trabajando. La consecuencia. Son trabajos, ¿no? Vamos a, vamos a quitar al juicio de bueno o malo, son trabajos, solicitas un servicio y se te entrega. Claro. Exactamente, pero no es lo mismo que yo solicite un, un, un pozole a Pozol Cali, que un pozole al pozolero que está en la cárcel, ¿no? Ajá. No es lo mismo aunque obtenga lo mismo. O sea, de verdad hay que, sí saber, más bien, ¿a qué estás, qué estás dispuesto? O sea, ¿qué estás dispuesto a recibir? Porque todo lo que pedimos se nos da, la respuesta del universo siempre es sí. ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a, a dejar, a, o sea, a recibir y a dar? Porque lo que damos es lo que recibimos, y lo que pedimos es lo que nos conceden. ¿Mande? Asumir. Sí, claro. Somos encargados del resultado de lo que hacemos, pedimos, queremos, o sea, el resultado que se dé, nosotros somos los únicos responsables. Hay un meme que me fascina, que es una chavita que, que es una mujer diciendo, Dios mío, ¿por qué a mí? Y en la siguiente, o sea, dice, ay, ya, no te preocupes, ya me acordé. Ajá. O sea, hay que hacernos responsables, de verdad hay que hacernos responsables y dejar de echarle la culpa al mundo de las cosas que suceden. Sí, 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 pero hasta estos seres, ¿no? Este fascinante mundo del victimismo. Sí. No, y fíjate que algo, bueno, no sé si para usted de acuerdo, yo en una plática que tuve con un, con un desencarnado, para entenderlo, ¿no? No es fantasma porque no está, digo, vamos a decir fantasmas los que vemos atorados, ¿no? Aquí que hacen ahí travesurillas o maldades o lo que sea, sino un, 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 un alma, ¿no? En alguno de los mensajes él me dijo, y, y concuerdo con Paola, porque era algo que yo tenía duda. Era algo que a mí me generaba como, sí, de verdad, o sea, esta parte de evocar, de, está bien, o sea, y, y sí me dijo, mira, acá de este lado, todos, obviamente, pues, estamos conectados, nos, nos, nos ocupamos de observar, de mandarles también este amor, esto todo a ustedes, ¿no? Que sabemos que de este lado es más denso, se recibe, pero no podemos hacer nada por ustedes si no lo piden, porque es meternos en la ley de libertad, ¿no? En el libre albedrío. Sí. Entonces, aunque acá se vea un panorama de, ay, mira, sigue este camino, yo no, de la nada, ninguno de nuestros seres queridos, ancestros, amigos, guías, van a llegar, y, bueno, los guías a lo mejor es diferente, pero, en esta parte de los seres queridos, la comunicación, no van a llegar a echarnos la mano en nada que nosotros no pidamos. Es que yo me los imagino. Porque no decidir es decidir, entonces tú estás decidiendo hacer nada, y eso se respeta, y así fue como me lo dijo, entonces, esta parte de evocar, es, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y, obviamente, en ciertas formas sabemos que hay leyes, hay reglas, hay todo, o sea, nos pueden auxiliar, nos pueden acompañar, y también en la medida de su posibilidad, ¿no? Porque sabemos que la evolución almática es aquí, pero también es del otro lado, hay evoluciones, hay, vamos a decir, como jerarquías, como rangos, como niveles, entonces, también en lo que ellos puedan, ha habido almas que dicen, bueno, yo te doy información hasta donde yo sé, ellos mismos dicen, yo desconozco, o sea, hay cosas que no puedo ver. Sí. Por este, este nivel, ¿no? Entonces, es, hay que saber que, y también, como dice Paula, si pedimos la ayuda, pedirla directamente, ¿no? Pero a esta persona que queremos evocar directamente, y también saber, ¿no? De, ay, no, pues sí, ayúdame, ¿en qué? Pues nomás ayúdame, ¿no? Bueno, pues, 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 ¿cómo? Esto que estás diciendo. Perdón, ahorita. Perdón, es difícil recibir lo que ni siquiera yo sé que quiero recibir, ¿sí? O, yo lo veo como, como temas de la pareja, es que no me quiere, bueno, sí te quiere, pero no como tú quieres, pero, ¿cómo quieres que te quiera? Es que no sé cómo quiero, ¿no? Dime cómo deseas recibir, o que se manifieste esa, esa expresión de amor, y muchas veces, cuando hacemos esa pregunta, ni siquiera nosotros sabemos, ¿no? Es más, a veces no sabemos ni qué queremos comer, entonces, ya de ahí, nos lo ponemos más difícil a otros niveles. Entonces, no sé qué ibas a comentar, pero además. Esto que está diciendo, este. Paola, Ivania. Ivania, perdón. Es muy importante porque no solo aplica para allá, también aplica aquí. No ayudas a quien no te pide ayuda. Ah, claro. Porque cuando andas de metiche, aparte que te metes en problemas y siempre quedas mal, te compras el carga de la persona, y esto va para todas las mamás que quieren resolverle la vida a sus hijos, a las hermanas que creen que saben qué pareja le corresponde, a las amigas que creen que conocen exacto el hombre que requiere su amistad, o a los amigos, ¿verdad? Porque también pasa. Lo único que están haciendo, aparte de estar de metiches, es comprándose un karma que no les correspondería, pero están eligiendo cargarlo. Nada más que cuando estamos allá, ya somos lo suficientemente sabios para decir, esto no lo voy a hacer porque no me corresponde. Claro. Porque allá no existe nada desde el miedo, todo es desde el amor, entonces no existe esto de entrometerme, de lastimar, todo es amor. Entonces, estando aquí que venimos a aprender. Hacemos esto de, no, ahora, es que yo sé lo que te conviene, o sea, ese hombre no te conviene, yo qué carajos voy a saber si no sé ni lo que me conviene a mí. Amiga, vívelo, si lo sufres, pues aquí vamos a estar y chillamos juntas. Para algo te lo topaste, algo tendrás que aprender, vívelo y si dura tres años, qué bueno, y si dura cien, qué chingón, aquí estamos juntas. O sea, esta necesidad de que la gente viva como nosotros vivimos, es terrible. O sea, aparte que es doloroso, ¿y por qué duele tanto cuando la mamá dice, es que es lo mejor para mi hijo? Tú no sabes lo que es lo mejor para tu hijo, solo tu hijo sabe que es lo mejor para él. Claro, si es un niñito, estoy hablando de adultos, ¿eh? No de niños, a los niños hay que guiarlos, hablo de adultos. Y yo te voy a decir, incluso a veces hay gente que interviene de esa manera cuando ni siquiera su propia vida está solucionada. Ah, claro, la mayoría. O está en orden, ¿no? Entonces, se atreven a sugerir o ordenar, como dicen, ¿no? Yo solo acepto, si van a hacer este consejo, solo háganme transferencias, ¿no? Los consejos paso, ¿no? Porque es la manera en que me quieren solucionar la vida. Transfíranme. Sí, claro. Los consejos, ahorrenselos. Ya después vemos eso. Sí. Fíjate que, bueno, la voy a mencionar aquí una personita que tengo mucha estima y, bueno, tuvo una pérdida. Y con parte, ella tiene todos estos conocimientos tan atológicos, ¿no? De hecho, es maestra en el tema. Y con parte, ella exponiendo que estaba muy enojada, ¿no? Ella conociendo, validando las emociones, que estaba muy enojada, pero da su reflexión del día, ¿no? Pero esto también ayuda a ver a que salgan, ¿no? A que salgan estas sombras, estos monstruos, tararara, y pone postdata. No pido consejos, o sea, yo lo estoy escribiendo en mi red. No estoy pidiendo consejos. Bien recibidos son los abrazos. Sí, claro. Y como dicen, las transferencias, no no sé cómo pasó eso. Los abrazos y la compañía, pero no estoy pidiéndoles consejo. No, y aparte, es que lo tienes que vivir. No necesitas que te apaguen el fueguito, necesitas que te acompañen a vivir tu revolución. Claro, o sea, de no, mira, todo va a estar bien. No, no estoy pidiendo nada. Estoy diciendo, estoy enojada, y llegué a una reflexión. Y bueno, si quieres venir y darme un abrazo, lo voy a recibir con mucho cariño. Hasta ahí, punto. Ya. Hay algo que a mí yo siempre pregunto. Cuando alguien me habla y me cuenta algo, pregunto, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿quieres que te escuche y me callo? O me escucho y me callo. Por lo largo, la gente no me habla para eso, ¿verdad? ¿Quieres saber mi opinión? O ¿quieres saber cómo lo resolvería yo? Porque es diferente. Claro. Porque una cosa es que yo te diga, yo te diría que lo hicieras así porque así lo haría yo. Pero otra cosa es cuando les llega un mensaje, oye, te están diciendo que esto, pero tú sabrás. Porque al final también es un consejo de ahí arriba. O la otra es, no, hazlo así. No, estás mal. Si no reaccionas así, estás mal. O sea, no, espérate. Entonces, ¿qué sucede en lo personal que la gente la mayoría de las veces no está dispuesta a escuchar la realidad? A la gente le fascina que le doren la píldora. A la gente nos encanta que nos digan que estamos bien cuando estamos mal. ¿En qué estamos mal? Y regresamos a la palabra favorita de Are, en la victimización. O sea, nos encanta victimizarnos. Yo en alguna ocasión alguien me dijo, es que no estoy lista para escuchar esto. Y mi respuesta fue, ah, entonces háblale a tus otras amigas que te aplauden todo sin importar que tan mal lo hagas y cuánto daño te haces. Porque a la fase, y entonces, pero yo no enojada, ¿eh? Y te amo y me hablas luego. Y después de unos meses me dice, ¿ya no estás enojada? No, yo nunca estuve enojada. ¿Y por qué me dejaste de hablar? Tú me dijiste que no estás lista. Yo no fui. O sea, tú me dijiste que no estás lista para escucharme. Y yo no tengo nada que decirte. O sea, no, pero yo no estoy enojada, ni mucho menos. Pero yo no soy un ser humano que si estoy viendo que no te estás haciendo responsable y te fascina victimizarse, decirte, ay, sí, chiquita, está muy bien. Está muy bien que todos te cuiden a tus hijos menos tú. Está padrísimo que no trabajes en ti. Está padrísimo que crees que lo único que importa es el físico. Está padrísimo que no coordines tu cabeza con tu boca y tus acciones. O sea, no va a suceder. A mí no es a la persona que me deben de hablar. Renuncia a eso hace muchos años. Entonces es, no. O sea, pues yo entiendo. Yo, alguna vez alguien me decía, es que en todos los trabajos salgo mal. ¿Y sigues pensando de verdad que el problema es el trabajo? Sí. Porque lo entiendo en uno. ¿Quién soy el problema? Digo, y aquí Paola lo dice porque la buscan. Pero tiene toda la razón. Luego a veces confunden. También, digo, es un mal que cada vez voy aquí con la ayuda de estos mujerones que pues también me dicen, ya, ya, ¿no? Levántate que te chupa el diablo. Sí. No te tires. Es una frase que últimamente ya la tenía yo desde siempre. Dije, ya la voy a poner en el consultorio. No te tires porque te chupa el diablo. No, levántate. Entonces, esta parte de, a veces. Me encantó. La falta de afecto que se tira al piso para que el diablo la chupe. La chupe. En esta parte a veces confunden el que somos, porque yo lo soy, pero me freno, ya no tanto, por este miedo social, por este todo. Y a veces podemos sonar molestas y es, no, no es molestia. O sea, soy enérgica porque estoy convencida, ¿no? O sea, convencida del punto en el que estoy. Sí. Entonces, como esta firmeza no es blandengue, digo, lo digo por mucha gente. Sí. Que a veces sonamos así, es, no, de verdad no estoy enojada. Es que es esta firmeza. Hablar enérgicamente de lo que se está haciendo. Puede ser apasionada, ¿no? También puede ser apasionada, pero aclaramos que no nos enojamos. Pero aunque no seas enérgica. O sea, muchas veces, porque yo contesto de, ah, está bien, tú tú tienes razón. Y ya no les gustó. No, pero entonces, es que no estoy de acuerdo. No voy a estar de acuerdo para que tú te sientas bien. Claro. O sea, tú no me puedes decir que victimizarme es lo correcto y que yo esté de acuerdo. Si tú quieres serlo, yo te amo igual. O sea, mi frase de siempre es, a mí no me afecta en lo absoluto lo que tú hagas con tu vida. Nada. En lo que creas, cómo actúas. ¿Por qué me va a afectar? ¿Te afectas tú? Oye, más cuando vienen, tú eres el canal de mensajes. A mí no me afecta. Del otro lado, o sea, a eso van. A escuchar. Quieren escuchar esta parte de guía desde allá, ¿no? A lo mejor con más sabiduría o con mayor perspectiva. Nuestra perspectiva es así, chiquita. Hasta donde podemos ver. Del otro lado, sin un cuerpo físico, en donde toda la visión es diferente. Donde la percepción de la situación es distinta. Y está, bueno, dicen, ya, ok, ya puedo decir algo porque tú estás buscando ayuda de una persona que tiene esta sensibilidad y quieres hacer algo, ¿no? Entonces, ahí sí ya vienen. ¿No? Ahí tocamos el, bueno, está bien porque estás buscando ayuda. Pero, pues, lo que les dicen, no les gusta. Que aparte no lo digo yo, ¿eh? No, exactamente. Tú es el canal. Porque yo ni conozco a la gente. Exactamente. O sea, si llega alguien y se siente enfrente de mí, nunca en mi vida lo he visto. Yo no estoy hablando, o sea, si estoy hablando, ¿por qué, pues? Porque tú eres el par, el reto. Pero realmente, o sea, realmente no. Eres el medio, lo están enviando. Eso, eso sí debe de quedar claro. Pero, ¿y por qué eres el medio? Lo hemos platicado y nos hemos reído de eso. Porque directamente ellos no quieren. Cuando tú dices, ay, no, 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 que mejor allá y que no me haga manifestaciones y que, no, no, qué miedo. Oigan, pero. Tienen miedo a recibir respuestas directas. Se me están desviando. Yo vine para que me dieran tips. A ver, ¿qué quieres saber? Entonces, una opción es meditar y preguntar directamente a los seres que yo quiera, elevados, debajo o alto astral. Te voy a dar un ejercicio bien fácil. Ajá. Nunca crucen ninguna extremidad. Nunca. O sea, cuando tú cruzas, no puedes cruzar tus manos, no puedes cruzar tus brazos, tus piernas, nada. Entonces, te pones en una posición en la que no tengas cruzada nada, ciegas tus ojos, inhalas, exhalas, te das cuenta que en este momento no está pasando absolutamente nada, porque por lo regular vas a estar, como tú dices, en un alto adentro de mi coche no está pasando nada. O en mi auto, o en el baño, o comiendo. Y en ese momento que dices, ah, caray, no está pasando nada, haces tu pregunta y la respuesta te va a venir a la cabeza. Es increíble. O sea, no necesitan nada. Es así de simple. Sí. Pero entonces, es que la respuesta que me viene no es la que quiero, ¿no? Pues es como cuando van a echarles el tarot. No te conviene. A ver, barajeale. Sí. ¿Puedes agarrar otra cartita? Sí. ¿Cuál es el número ganador de la lotería? Sí, claro. Es que me equivocé, era la otra. Ajá. Y luego la otra salió peor. Me gusta, me gusta la recomendación. ¿Es algo? ¿Tú tienes alguna técnica diferente, como te concentras o solicitas ayuda o información? Antes de preguntarles si hay necesidad de hacer algún tipo de dietas, porque luego de repente así como, dejas de comer esto o de consumir aquello. Creo que no. ¿Tú cómo preguntas? Primero que nada, ¿cómo recibes, cómo te conectas para recibir la información o simplemente vas caminando y de repente llega? A veces sí, mira, por ejemplo, cuando algo me angustia, sí, sí, lo estoy lanzando, haz de cuenta, ya tengo yo, obviamente, dirigido a quién va, o sea, pero yo estoy lanzando, conecto con la emoción, con qué, qué estoy sintiendo. Ok. ¿Qué estoy sintiendo? Obviamente la conecto con mi pensamiento y ya, ¿no? Le doy forma y lo suelto. O sea, tampoco es como que en este momento, en este momento, porque quizá en este momento ni siquiera estoy lista para recibirlo. Entonces, yo sigo mi día. Sí. Con la firme confianza que va a llegar, ¿no? Sí. A mí, a mí en lo personal, creo que le puede pasar a muchos. Sabemos que el agua es un conductor. Cuando me estoy bañando, es un momento súper meditativo para mí, bañándome o lavando trastes. Ok. Es como, haz de cuenta, cuando estás muy concentrado, por ejemplo, lavando trastes, tu mente solamente, por lo regular, está. Enfocada. Enfocada en eso. ¿Qué pasa? Eso es meditar. Te quitaste palabrerío, ideas, tarara, y de repente empiezas a recibir, a veces, ideas, iluminaciones, cosas que obviamente no vienen de ti, porque si vinieran de ti, no tendrías esas dudas. Ok. Entonces, a mí, en lo personal, el agua es un factor conductor. Sí. No todo el tiempo, porque no todo el tiempo. Perdónenme. No, no te preocupes. Salud. Estoy abierta, ¿sí? O sea, hay veces que sí estoy muy densificada. Sí. Que es, le hago caso a la maraña mental. Ok. A las preocupaciones. Pero a veces que sí, que lo lanzo y en ese momento estoy como más suelta. Sí. Y así. Sí. Otras veces, a mí, por ejemplo, en la forma de comunicación, yo soy muy visual. Sí. Entonces, yo recibo desde, en una película y llega justo la idea que estaba rondando, la pregunta, la duda, la respuesta, películas, videos. Este, a veces hasta a través, o sea, bueno, sí canciones, pero soy más visual que auditiva. Es como mi canal, es como mi canal más impactante. Ok. Entonces, de repente así, y de repente también, yo sé que todos somos, estamos conectados, entonces, a través de personas. Ok. Algo que les quiero compartir bien padre, algo que les quiero compartir bien padre, antes de que se conocieran Paola y Ara, yo tuve una sesión, una plática con Paola de algo que me estaba rondando y me dijo, ¿no? O sea, bueno, lo voy a resumir. Sí, tienes todo acá, tienes que darle la estructura y me hizo, los que nos están viendo, la seña como de abrir y cerrar por un canal. Así quedó. Sí, como un embudo. Así, exactamente. Pero a los meses, platicando con Ara, algo que le estaba diciendo, me dice, es que es, y me dijo exactamente las mismas palabras de Paola y me hizo la misma seña, es que tú ahorita necesitas hacer, fue donde dije, ay, ya, o sea, la misma respuesta, dos personas. Que no nos conocemos de nada. Como ya no seas necia. Sí. O sea, ya, aplícate, ¿no? ¿Qué es lo que te frena para la información que estoy recibiendo? ¿Qué me frenaba en ese momento? Puede ser emocional, mental. Nosotros somos el freno. Y ahí es donde entra el trabajo. Sí. ¿No? Que se le puede llamar terapéutico, que es donde trascendemos un conflicto. Pero a fin de cuentas era mi... Fíjate, Ara, perdón, exíjense, niñas, que me están pidiendo que diga algo. A ver. Dentro de todo esto que se está poniendo de moda, porque el despertar lo están arruinando poniéndolo de moda, por decirlo de alguna forma. Entra esto que la gente cree que si no lleva una alimentación y come animales o come esto o no come lo otro o no toma esto, entonces no puede ser espiritual. Eso es una gran mentira. Cualquier ser humano puede ser espiritual. Somos espirituales desde el instante que llegamos. Nada más que se nos olvida. Y cuando estamos en la adolescencia que separamos y que terminamos de perder esta conexión con ahí arriba algunos, por eso es tan doloroso. En ese momento se nos va el, 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 pues la, la fuerza porque nos pegamos más a lo terrenal y a la moda, ¿no? Es que si no soy delgado me he visto de blanco y hago yoga, no soy espiritual. Sí. Es que si no, si como, si no soy vegetariana y me alimento de prana, no soy espiritual. Y eso, eso no tiene nada que ver. Eso es completamente terrenal, pues cada quien. Yo creo que cualquier ser humano puede ser espiritual. Así. Cualquiera. Yo estoy de acuerdo. Que lo elija. Y no tiene que ver ni con la religión, no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver, claro, las religiones son bien bonitas. La iglesia no, las religiones son bien. Pero la iglesia es la gente, es que la iglesia somos la gente. La iglesia es el grupo de, la comunidad, hay iglesias muy bonitas y hay comunidades que no son tan bonitas. Hay unas que son de mucho miedo, o sea, que viven desde mucho miedo y hay unas que viven de mucho amor y está padre. El control. Sin importar la religión, ¿eh? Ojo, sin importar la religión hay de todo en todas. Yo estoy segura de eso. Sí, claro, debe de haber diversidad. Sí. Pero ahí entra nuestro poder de discernimiento y de nuestro pensamiento crítico al respecto de las cosas. Antes de avanzar, es que tengo una pregunta. Voy a pasar a estos saludos. Muy bien. Y ya nos vamos. Este, mira, tenemos a Mariana Velasco. Saludos para el programa de Tan Amigas Contigo. Aquí siguiendo el tema y continuación de la semana pasada. Mariana, preciosa. Muchas gracias. Rogelio Martínez, saludos para el programa desde la Ciudad de México. Por su programa de Tan Amigas Contigo. Rogelio, saludos también para ti. Besos. Orlando Velasco, saludos para Tan Amigas Contigo. Aquí escuchando su grato espacio. Muchísimas gracias, Orlando. Ricardo Jacinto, saludos a todas. Muy interesante. Saludos. Ara, un abrazo, te dice Ricardo. Sí, gracias. Y tenemos una pregunta. A ver, dice, Angélica García Carrillo nos pregunta, eso suena muy interesante. ¿Cómo practicar el saber recibir los mensajes? ¿Cómo estás segura de lo que lo lograste? ¿Qué no es tu mente? No, es diferente. Cuando tú, claro, si estás pensando en un chocolate, es tu mente. Pero si yo hago una pregunta exacta o hago un requerimiento exacto, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo del día a día. Este, el día de hoy voy a ir a dar una conferencia, ¿sí? Y algo me dice que no me vaya por Mariano Otero, que me vaya por López Mateos, aunque dé más vuelta. ¿Qué es lo más conveniente, irme por Mariano Otero o por López Mateos? Y escuchas López Mateos. Estás por López Mateos, no pasa nada. No, no fue tu mente. Fue tu yo superior y confiaste en él. A lo mejor si te hubieras sido por Mariano Otero, hubieras hecho 20 minutos más, había un choque, se te poncho una llanta y te están diciendo, es innecesario ese aprendizaje en este momento de tu vida. Va pasando que pasar. Yo me los imagino así como que están ahí viéndonos y cuando decimos, no, Mariano Otero, es un recto. No, o sea, no necesitas pasar por eso o por ahí, ¿no? Claro, y esa es la diferencia. Entonces, realmente es un, sabemos perfecto cuando somos nosotros. Lo sabemos, o sea, sabemos en qué momento y cómo estamos contestando lo que queremos oír. Sí, porque aparte es como, como esto, o sea, vas a una terapia, te dicen algo y lo transversas todo a modo de que te, que digan, no, es que mi terapeuta me dijo esto. No, no te dijo eso ni remotamente. No te dijo eso. O sea, la gente realmente acomodamos las cosas a como nos conviene para victimizarnos y no sernos responsables de nuestros actos. Eso me recuerda como cuando me pongo siempre a dieta o voy a hacer ejercicio y siempre encuentro un plan mejor que hacer. Hoy me duele la barriga, no, mañana, ahora sí mañana, no, ya se me hizo tarde para la cita, hoy pasado y ahí me la llevo, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que es la manera en que sutil o descaradamente nos metemos el pie, por poner un ejemplo muy básico, ¿no? Pero creo que así es, no sé, para dejar la pareja, para postergar, para tomar acción en cualquier situación porque implica un esfuerzo y probablemente una renuncia o simplemente un movimiento. Un duelo, un duelo, ¿no? Vas a tener que pasar por un duelo que te da miedo, me da miedo que me duela, me da miedo el volver a empezar, me da miedo porque como nos clavan tanto que es un fracaso, la gente se lo compra y el fracaso no existe, es aprendizaje. Sí. Pero es que entonces fracasé en mi matrimonio, fracasé en mi pareja, ¿no? Escúchate, escúchate, escucha tu yo superior, escucha a todos estos seres que te aman y te están apoyando. Ahorita voy a reforzar lo que hablabas de la dieta. Efectivamente unas personas hablan de no comas carne o evita este tipo de cosas o haz ayunos o jugoterapia o mil cosas, pero también hay otras personas que para poder conectar es, recurren a ciertas sustancias, ¿no? Y aquí la lista larga, como también para en teoría exacerbar esa conexión o lograrla. O sea, tampoco hay necesidad, ¿no? No estamos promoviendo el uso de ninguna sustancia. Jamás en la historia. Ni dejar de comer, ni comenzar a consumir. Jamás en la historia. Sí, yo también no estoy de acuerdo. Yo con mis ajitas del pastor y mi coquita de vidrio, con eso puedo conectar sin bronca. Es que, ¿sabes qué? Ese es el problema. Nos volvemos flojos emocionales y mentales. O sea, obviamente, pónganse en su lugar. Vamos viendo, ¿no? Todos vamos a estar en el siguiente plano. Y tú ves a los que se quedan. Ahora imagínate el que se queda, alguien como tú, ¿no? ¿Y qué es lo que pides? O sea, decisiones absurdas. Por ejemplo, no sé, quiero, voy a poner un ejemplo súper tonto. Tomo café o té. ¿Qué me conviene más? Ay, no, no manches. O sea, yo si estuviera del otro lado, perdóname, te amo muchísimo con todo mi corazón. Pero Paola diría, qué hueva. Pero no voy ya a usar mi energía para conectarte y tomar las decisiones estúpidas por ti. O sea, pongámonos en su lugar. Sí. Aparte, por todo el amor que te tengo, tienes que crecer y aprender a ser seguro de ti mismo. Y eso no lo vamos a hacer estando del otro lado. Sí. Entonces, pareciera que no nos escuchan, pareciera que no tenemos respuesta, pero hay que pensar. ¿Qué queremos? Pero yo te voy a decir algo. Ahí fíjate que difiero un poquito porque yo creo que hasta esas cosas tontas nos contestan. Por lo menos a mí. ¿Crees? El tema es. ¿El tema del servicio? Bueno, no sé. El tema es que cuando. Sí, yo sé que tú no. Pero yo sé. Tómate lo que quieras. Sí, claro. Pero el tema es que cuando hay gente que necesita empezar así. Hay gente que necesita empezar con esos pasos. Y siempre hay alguien dispuesto a enseñarte. Sí, como agarraditos de la mano. Pero, ¿cuál es el tema? Ay, es que quiero tomar té o café. Y te dicen, no tomes más café. Te está haciendo daño. Te vas a hacer una úlcera. Y dices, ¿y escuchaste? Ah, sí. Por eso yo decía que café. Entonces, es ahí. Es ahí cuando yo les digo. Ajá. O sea, entonces, más bien es. ¿Cuánta energía pierdes tú, no ellos? ¿Cuánta energía pierdes tú en preguntar y en pedir? Híjole. Es como si yo estuviera formada en la heladería. Y me dijeran. Solo puedo. O sea, hay 200 personas formadas. Y, este, llego y. ¿Me das de probar el de chocolate? Sí, señora. Pero, pues, se voltea a atender al que sigue, ¿no? Que sí sabe de qué lo quiere. En lo que tú pruebas el de chocolate, el de vainilla, el de. Porque no sabes ni qué quieres. O sea, entonces, sí te voy a atender. Pero va a ser más pausado. Porque hay gente que sí realmente está necesitando algo real. Es como si llegas con. Que te está saliendo sangre a urgencias. Y llega un güey con un balazo. Pues, van a atender al del balazo. No porque seas menos importante. No porque él tenga más dinero. No porque él sea güero. No porque él sea flaco. Sino porque trae un balazo. O sea, ¿entiendes? Hay niveles de urgencia. Claro. Fíjate que el. Creo que ahorita con el tema del café. Y qué bueno que salió a colación. Quiero uno, dice. Se me antojó uno, ¿no? En el sentido de. Cuando tú ignoras, ¿no? O sea, te atreves a preguntar. Hacer esa pregunta que pareciera tan. Básica. Tan básica. Te dan una respuesta como la que acabas de ofrecer. Y yo digo. Ah, sí. Por eso decía café. Y al rato tenemos una consecuencia, ¿no? Y volteo arriba y le digo. Dios, a mí, ¿por qué? Sí. Y constantemente esa voz había, ¿no? Había una repercusión. Había un daño ligero. Pero una leve molestia que te decía que por ahí no era. Entonces, creo que ahí es cuando llega la gota que derrama nuestro vaso llamado hartazgo. O suficiente. Y entonces es cuando sí ya entramos en ese modo víctima. O en modo de. Sí, yo ya sabía que esto no era bueno. Y lo dejé pasar, ¿no? Pero es así como que creo que te digo porque yo veía a mi papá, ¿no? Fumó toda su vida. Y al final así pedía. Hagan una oración, por favor, para que yo recupere mi salud. Y yo. Y todos los cigarros que te fumaste. O sea, peor aún, Arita, porque todo empieza emocional. Sí. Y para mí me quedó claro. Entonces, si yo ya llego a tener algo físico. Yo te puedo decir. Yo tengo alergias. Bueno, tenía. Ahorita están controladas. Pero muchos años. Sí. Y la alergia es miedo. La alergia. Las alergias son miedo. ¿Cuál era mi miedo más grande que le pasara algo a mis hijos? ¿Y qué creen? Se me murió uno. Exacto. Ahí está, ¿no? ¿Y qué creen? Aquí sigo. Y las alergias bajo control. Sí me explico. Sí. Y las alergias están bajo control. ¿Por qué? Pues porque venimos a aprender. Sí. Y entonces acordamos cosas. Todo lo que nos pasa lo acordamos. ¿Para qué lo acordamos? Si no nos damos cuenta de eso, estamos jodidos. Y entonces jodemos a nuestro cuerpo. Entonces es un, como tú lo acabas de decir. A mi mamá le gusta fumar. Y le gusta el tequila. Y yo siempre he dicho, mami, está padrísimo. Porque no toda la gente puede elegir de qué se va a morir. Ajá. Si bien sabemos qué día nos morimos, dependiendo de este libre albedrío que le llama la iglesia, llegamos al punto en que nos morimos, ¿no? Pero cuando tú te dedicas a la maña, cuando tú fumas, como tú dices, una cajetilla de cigarros al día. Sí. Cuando tú te drogas, con la, perdón lo que voy a decir, pero con la chaqueta mental de que es espiritual o no. Ajá. Cuando es droga al final. Sí. Cuando tú, tú vas a tener una consecuencia, tu cuerpo va a tener una consecuencia. Porque es como que le pongas a una camioneta Porsche a cada de agencia, pues magna, ¿no? Sí. Hijo, vas a joder el coche. O sea, mi niño, las instrucciones lo dicen, claro. Pero pues también está padre y es respetable. Estamos bien. Perdón. Sigue, sigue. Esto me lleva mucho a una vez que yo le dije a alguien, es que mi hijo es adicto. Está bien, déjalo. Cosa los tiene, porque 42, no, déjalo en paz. Sí, claro. Es que se va a morir todos, vamos a morir, nada más él está eligiéndose morir más pronto. Sí. O sea, ¿qué necesidad? Claro que duele, claro. Yo te lo digo, yo perdí a uno. Yo sé lo que te va a doler. Sí. Y te vas a querer arrancar la piel. Pero, ¿qué crees? Amarlo es aceptar su elección. Sí. Y su elección es esa o a lo mejor que se vaya a China, porque ya no puedes hacer nada. Porque llevas 22 años tratándolo de hacer. ¿Sí me explico? O sea, no es como que nunca hayas, no les digo a los papás que no hagan nada por sus hijos. No. Hagan hasta lo último que puedan. Pero en qué momento un hijo que es adicto y ya te golpea y ya trató de abusar de tu hija y ya hizo, o sea, sigues metido en esto, ¿sí me explicó? Entonces ya ámalo y acéptalo. Y déjalo. Y entonces ya eliges, claro que es dificilísimo, ¿eh? Porque hay gente que va a estar yendo y decir, esta vieja está más loca que una cabra, como si fuera fácil. No, no es fácil. Yo nunca he dicho jamás en la historia que es fácil. ¿Qué es lo que decimos? No, no estamos hablando de cosas fáciles, estamos hablando de cosas posibles. Es posible y ya lo difícil, lo complejo, lo fácil, ya va a depender de muchas variantes. Y de mucho trabajo. Y fíjate, esta parte que hablas de la salud, sabemos que todo inicia en la emoción y se va traspasando los cuerpos hasta que toca el cuerpo físico. Y el cuerpo físico es un mapa tangible que te está dando la información de lo de adentro, ¿no? En esta parte del daño, obviamente tiene que ver con los pensamientos, que también tenemos muchísimo, ya muchísima información del poder mental, ¿no? De cómo transformar. Lo que tenemos que entender es que podemos vivir maravillosamente. Digo, hay personas que 90 años, ¿no? Que no toman agua natural, toman coca, fuman muchísimo. Ay, mi abuelita nunca. Y las ves plenas, felices, soltando, mandan a todos a la fregada. Y dices, bueno, si tú entiendes que te vas a morir, es donde dicen, empiezas a vivir. Que nos podemos sanar y podemos disfrutar de las cosas materiales, porque sabemos que aquí se van a quedar, podemos. ¿Pero qué creen? Este poder mental requiere disciplina, entendimiento, evolución, trabajo personal. En el poder mental no hay víctimas, en el poder mental no hay victimismo, hay puro empoderamiento. Entonces, es un entrenamiento emocional, mental, me hago responsable. ¿Y qué creen? Esa es la parte más difícil. Es posible sanarnos. Lo vemos, lo vemos en descodificación. Los médicos, la remisión espontánea, ¿no? Que lo manejan. Tuvo una remisión. Sí. No, otros, ay, el milagro, lo que sea. Podemos, sí, pero ¿qué creen? Es un aspecto de entrenamiento mental, emocional, entendimiento, un crecimiento. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo podemos hacer, sí, pero lo tenemos que hacer nosotros. Claro, pues nadie va a venir a hacer la chamba por ti. O sea, venir y pónganme las manos sanadoras y no, no, no. O sea, puede ser que tú seas el poder. Puede ser el gimnasio por mí y que me haga efecto en mi cuerpo. Ajá, yo me pongo a hacer y tú te van creciendo los músculos. Ajá. Esto, de verdad, todo esto requiere muchísimo trabajo personal. Ay, ¿y qué creen? Estoy viendo ahorita el reloj. No manche, qué rápido se me fue este programa. Antes de que se acabe, quiero decirle algo a Angie que hizo una pregunta. Ay, qué bueno, ya la leíste, sí. No, 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 tú la leíste. Ah, no. Vamos a ver si soy yo, Angélica. Angélica García Carrillo preguntó, ¿cómo saber si soy yo? Me lo estoy imaginando. Ah, ok. Yo hago una pregunta concisa y recibo una respuesta. Esa es la respuesta. Pero, ¿cómo confirmo? Lo correcto no causa incertidumbre. Y ahí arriba nunca me van a contestar algo que no sea correcto. Y ella misma dice, Ticha Paola, gracias. Creo solo es práctica, confianza en lo que escuchas, ves y que no eres tú, sino tus guías. Exactamente, confiar en que mereces este acompañamiento superior. Porque a veces no confiamos ni en que merecemos a la gente, pues menos vamos a confiar en que merecemos a que alguien de ahí arriba nos está atendiendo, ¿no? Los zapatos, la ropa, el cortecito, las uñas, a veces no es todo. No nos creemos merecedoras de algo así, imagínate todo lo demás. No, y tú lo quieres, pero por miedo. Lo deseas, sí. Ajá, exactamente. Pero no. Antes de terminar, bueno, esa va a ser mi final. Aquí tenemos a Norma, Normita Preciosa desde Nicaragua. Dice, interesante el tema. Saludos, chicas. Cuñadita Preciosa, te mando un abrazo. Y bueno, para cerrar, porque quiero hacer una recomendación para terminar este programa. Bueno, entonces, a ver, ¿quién de ustedes dos, chicas, quiere dar su aportación final en este tema? No, yo agradecerles solamente por compartir de manera tan puntual algunas cosas y técnicas. Así es que espero que mucha gente se una al igual que yo. Yo voy a comenzar y hacer mis pininos y ya les estaré contando. Muy bien, muy bien. Tú, Pau. Yo les quiero agradecer. Gracias, Sarita, por hacer el esfuerzo y estar. Que no te sientes al cien. Vas a estar al cien, Angoto. Este, yo sé que sí. Y gracias, gracias a ti, Flaca, por invitarnos a este programa. Pues yo gracias a ustedes, Ara. Pau, saben que las quiero un chorro mil. Y estoy muy feliz de que estén aquí. Y, bueno, mi aportación es, acabo de ver la película de Wish, de Disney. Se las recomiendo. Como les digo, soy visual. Y toda la información me llega de estas formas, ¿no? Esta película la podemos ver como entretenimiento, ¿no? Para niños está bonita. Vean lo más profundo. En todo esto que dicen los poderes que controlan y todo, nos dan información. Recuerden que ellos no se quieren generar karmas en esta idea de, o más bien, te estoy diciendo la verdad y tú no lo tomas. Vean la película de Wish, vean los aspectos profundos. Ahí nos están diciendo, todo está en nosotros. Nadie es más poderoso. Nosotros cedemos nuestro poder y se los damos. Claro. A quien sea, a lo que sea. Sí. Recupérenlo. Sí. ¿No? Esta película es sus deseos, sus sueños. No los pierdan. No los cedan. Son los únicos que los pueden hacer realidad. Esa es mi aportación. Vean esta película. Está preciosa. Tomen el aspecto más profundo, más importante y empoderense. Y si ya se meten a Disney, nena, aparte de Wish, que vean Soul. Para que entiendan todo esto que decimos de cómo funciona este tema. La demás de intensamente. Sí, claro, este te dicen las emociones, pero Soul tiene. Para algo muy, muy terrenal. Sí. Para manejar algo muy terrenal. Soul para que comprendamos lo de los acuerdos de almas. Y Wish para que nos comprendamos a nosotros mismos. Así es. Entonces, bueno, pues ese es el deseo del día de hoy. Le quiero mandar un besote a mi niño pequeñito. Hoy es su cumpleaños. Te amo, mi vida. Besón. Te amo, mi corazón. Feliz cumpleaños. Oigan, oigan, espérense. El regalo material es muy importante, ¿eh? Ay, ese ya lo tiene. Ah, muy bien. Porque si le digo que tiene todo mi amor y mi corazón, me hace cara de, ¿y qué más? Sí, claro. Ese ya lo tenía, ese ya lo tengo. Ese ya por default. Sí, ya me pertenece. Te mando un abrazo, mi vida, te mando un abrazo luego que vea el programita. A ustedes y cada uno de los tan amigos, mil gracias por ser parte de esta comunidad. Ara, preciosa, te ves bellísima el día de hoy, a pesar de todo. Ajá. Te ves hermosísima. Paola, mil gracias. Como siempre, un ser humano maravilloso, precioso, lleno de luz. Aquí lo podemos ver y creo que cada persona que te conoce lo puede ver. Pues gracias, gracias por estar. Ay, ¿sabes qué es bonito? Que no puedes ver en nadie lo que no tienes en ti. Ay, mira, qué bonito, Sire. Muchas gracias, hermosa. Las quiero un chorro. Les mando un abrazo. Comunidad tan amigos, nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima. Chao.